Nena provocativa, eso me encanta, a ti te motiva Ella es una exclusiva, mandale play Esta canción pa' que lo bailes sin problema Este temón quiero que bajes y lo muevas La noche está fresca y la noticia vuelan, cara Anda solita, muevala hasta abajo, mueva Esta canción pa' que lo bailes sin problema Este temón quiero que bajes y lo muevas La noche está fresca y la noticia vuelan, cara Anda solita, muevala hasta abajo, mueva Carita linda, parece una princesa Le supera la noche de naturaleza Un poco alocada en manos de una cerveza Que sea lo que Dios quiera y eso que no reza Nada de novio, no anda con ese contrato Ya paso por esa hora, quiere pasar un buen rato Salir con sus amigas, perrearlo hasta abajo Hoy no piensa en estudio, tampoco trabajo Me vio con los ojos de acá y no se va sola Anda libre en la disco, nadie la controla Sabe lo que busca, hoy se descontrola Pasa de alcohol, va la barra y pide otro wiscola Esta canción pa' que lo bailes sin problema Este temón quiero que bajes y lo muevas La noche está fresca y la noticia vuelan, cara Anda solita, muevala hasta abajo, mueva Esta canción pa' que lo bailes sin problema Este temón quiero que bajes y lo muevas La noche está fresca y la noticia vuelan, cara Anda solita, muevala hasta abajo, mueva Ella me enloquece cuando aparece Tiene ese swing que tú miras dos veces Es directa, no anda con estupideces Sabe que un nene como yo ya se merece Sabe lo que busca, no se enamora Quiere estar de party la 24 horas Ella sabe bien que la noche mejora Ya sufro por amor, ya no le parten el cora Esta canción pa' que lo bailes sin problema Este temón quiero que bajes y lo muevas La noche está fresca y la noticia vuelan, cara Anda solita, muevala hasta abajo, mueva Ella está grande, ella no es una piba Sabe lo que quiere y ella siempre activa Es delicada pero un poco atrevida Le gusta el perreo y fumar sativa Me tiene loco y me desespera La forma que lo baja moviendo la cadera Ella sabe bien que no estoy en su lista de espera Y sabe que para mí ella va primera Esta canción pa' que lo bailes sin problema Este temón quiero que bajes y lo muevas La noche está fresca y la noticia vuelan, cara Anda solita, muevala hasta abajo, mueva